Hola Sala Lila, espero que esté muy bien. Está llegando la primavera, ¿qué tal si nos preparamos? Vamos a necesitar hojas de diarios, revistas, hojas blancas o cualquier otro papel que tengamos en casa y podamos utilizarlo. También papeles de colores, tijeras, cinta, cintas de colores, telas o cualquier accesorio que le queramos agregar. Y ahora ya estamos listos para crear nuestros sombreros primaverales. Lo primero que vamos a hacer es tomar las hojas que vamos a utilizar y podemos colocarlas sobre un recipiente o si no también sobre nuestras cabezas para ir dándole la forma a nuestro sombrero. De esta manera colocamos cinta alrededor y así tendríamos nuestros sombreros. Miren que linda que está la seño Debbie y la seño Romy. Se hizo otro modelo, los invito a diseñar los modelos que más les gusten. Y con los papeles de colores, cintas y demás materiales vamos a ir decorando nuestros sombreros. No olviden enviarnos sus fotitos y el lunes 21 los esperamos con sus sombreros para el festejo de la primavera.